Música 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 de transabanduches gamer yo sí dragón yo les traigo este desempaque de lo que es los funko pop bueno no lo vamos a abrir como tal pero se los voy a mostrar porque compramos esos cinco funko pop que me la verdad no me gustaban me había visto varios modelos pero aquí les traigo la presentación de estos cinco que son mis favoritos caballeros del zodiaco ya soy fan de science ella lo estoy coleccionando y aquí tenemos el primero que es andrómeda el show de andrómeda vamos a ver la caja por atrás están los cinco y compré el paquete de los cinco de una vez andrómeda phoenix que ese es andrómeda el hermano de phoenix aquí está andrómeda y bueno pues aquí está con todo y su cadena bien se ve bonita la cadena de andrómeda aunque es medio gay el show es el muy claro que sí un saludo al muy bueno pues este es por parte de son ahora vamos a ver el principal el personaje principal de la historia que es ella pegazo aquí lo tenemos y se ve bien en la armadura se ve bastante bien el monito en sella característico de los funko pop creo yo no soy muy fan pero se ven bastante bien estos funko pop y ahí está con su armadura de la versión 3 para los conocedores de esta de esta serie de este anime ahí están los funko pop y bueno pues aquí está este pedazo que está bien me gusta está bien su casco me hubiera gustado verlos en la versión 1 pero obviamente es más laborioso el casco por eso yo creo que sacan la versión 3 que los cascos y las armaduras son un poquito más simples más sencillas para todos ellos y bueno pues aquí está igual la misma marca este bien enumerados como conocen ustedes a los funko pop aquí está el pegazo si se vería yo por cuestiones de de ahora sí de coleccionista en este momento no los voy a sacar de su caja pero se los voy a mostrar lo más que pueda aquí está pegazo creo que se ve bastante bien el sello de pegazo y bueno se dejarlo por acá y bueno también tenemos por otro lado a mi ídolo que es el yoga fénix aunque está haciendo el polvo de diamante o ejecución de aurora como quieran llamar bueno es que tiene los dos y este es el yoga del cisne lo podemos ver en su cajita aquí dice pop animation no sé si existen o si tienen el foco pop alguna diferencia me digan ustedes pero en la parte de hasta abajo dice funko no aquí está yoga veanlo con su ejecución estelar y ahí está estamos viendo y bueno pues es uno de mis favoritos la verdad es que yoga es mi favorito mi consentido de los caballeros del zodiaco pero no desmerita que haya otros caballeros bastante buenos aquí están y bueno pues ya verán que tienen la caja son originales action de andrómeda para que lo vean bien con sus cadenas así se vería sean de andrómeda creo que se ve bastante bien estación de andrómeda lo sé bastante bien y bueno aquí está uno de los más fuertes que es el shiru y dragón vean cómo se ve el dragón allá de fondo se ve bastante bien en su poder aquí no se alcanza a ver se alcanza a ver medio medio bajito pero muy bien aquí el shiru shiru de dragón o dragón shiryu y se ve bastante bien me gusta me gusta el shiru y dragón si se ve si le da un parecido no vamos a decir que no aunque quiero sacar un poquito cachetón que bueno pues es una característica de los funko pero bueno no vamos a discutir esa situación se ven bastante bien vean ustedes este shiryu dragón y por último uno de los estelares también para cerrar con esta presentación que es este grandísimo caballero del ave fénix que es y aquí con su ave fénix sacando ahí el poder del ave fénix y bueno pues ahí está ilusión fantasma crujera y bueno aquí lo tenemos la fénix que me encanta cómo se ve este ave fénix con su casco veanlo se ve bien con las llamas del ave fénix bastante bueno el ave fénix y la verdad es que es uno de los buenos caballeros que yo no sé por qué le dieron la armadura del leo de lloria debió de haber sido la de shaka de virgo pero bueno aquí están y bueno en la caja y bueno pues son enumerados se los voy a mostrar este es el ave fénix así se vería ya sin su este sin la caja salido de la caja bueno pues este es el ave fénix con hasta con todo de su herida en la nariz y aquí están los cinco caballeros chicos aquí están las cinco funko funko pop déjenme acomodar esto creo que aquí como que no se van a alcanzar a apreciar pero pues vamos a presentarse los de lado ahí para que los vean hay no va a alcanzar el yoga pero aquí está ahí está chicos así se ven los cinco caballeros del zodíaco con su de espalda de atrás en la caja se ve el signo de cada una andrómeda cisne pegaso fénix y el dragón shiru se ve la fileta de color blanco bastante bien y enumerados ya saben que les gusta enumerarlos a los de funko pop a sus personajes que hacen y ahí están se ven bastante bien y pues bueno este me imagino que es una nueva serie de los animation pop o funko pop animados y bueno pues ahí los tenemos yo creo que están bastante bonitos ya los tendré y guardados en mi repisa se van a ver muy bien son bastante bonitos y bueno pues estos son los cinco pop de los cambios del zodíaco la verdad es que están bien pues yo no sé si sean originales hay alguna distribuidora que se diga que son originales o no pero que seros podemos tener y bueno la verdad es que están fantásticos el andrómeda se ve bien la verdad es que no soy fan de no nada pero sus cadenas lo hacen bien y bueno que tendremos un vídeo de andrómeda también por ahí más adelante se los vamos a mostrar del toys bastante bueno aquí está el estelar pegaso ahora les voy a mostrar ya para despedirnos al dragón shiru déjame ponerlo aquí en el centro así se vería el dragón shiru creo que está bastante bien ahora vámonos al siguiente que sería el escudo del dragón se ve bastante bien y la manita abierta creo que le da un buen plus al chico dragón vamos al siguiente que sería el pegaso ahí está déjame centrarlo bien aquí está el pegaso sella para todos ustedes y bueno pues es un gran buen buen personaje pegaso de sella y bueno aquí está también tendremos mi favorito mi consentido dejen que enfoque la cámara ahí está el ave fénix claro que sí y que de fénix está bastante bien me gusta mucho cómo se ve el ave fénix pero bueno ahora sí que en gusto se rompen géneros cada quien sabrá si le gusta o no el personaje o cada personaje pues es ahora sí que a la persona de que cada quien y bueno aquí está la andrómeda shon con sus armaduras y bueno pues sólo unos funko pop de los caballeros de los judíos espero les hayan gustado fíjense que la andrómeda con todo y esto ya le estoy lo estoy viendo bien se ve bastante bien y van a ver el unboxing y armado que tenemos de andrómeda el review que tenemos de andrómeda shon andrómeda de la versión 1 cambia completamente este casco y esta armadura tienen que ver ese vídeo más adelante se los enseñaremos y bueno pues yo me despido para decirles que tenemos más un boxing de caballos del zodiaco 1d 209 por ahí y más cosas que se nos vienen porque también viene mi favorito aquí está cines yoga que es el sintetizar de los dioses guerreros pues yo me despido aunque tendremos sus críticas de cines yo me despido nos vemos hasta la próxima en el like suscríbanse y síganos en facebook bye bye bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima